Señores, muy buenas noches. Este programa lo estamos haciendo desde el Táctica... ¿Táctica qué? Berri. Táctica Berri. Y estoy con Carmen. Carmen. Erdocia Elizondo. Vale, no, no hace falta. La chef. La chef de la cocina de este magnífico restaurante. Carmen. Hola. ¿Cómo estás, guapísima? Bien, ¿y tú? Muy bien, perfecto. Oye, explícanos un poco vuestros... No, te iba a preguntar por los inicios, pero primero me gustaría saber de dónde te viene esa vena de restauración, de dónde te viene esta tradición de restaurante. Siempre me ha gustado mucho cocinar para amigos en casa, pero aparte tenía una suegra muy, muy cocinera y muy, voy a decir, mala, pero no, no ha servido de mucho. O sea, una buena suegra. Me ha enseñado mucho a cocinar y luego se puso muy enferma. Era la típica suegra que tenía que ir con la tabla a la cama y ahora hace esto, ahora hace esto, ahora lo otro, pícame esto. Ah, te iba dirigiendo. Me iba dirigiendo y luego ponía en el puchero y luego llegó un momento que me dijo, mira, ya has aprendido todo lo que yo quería. Y ya está. Y ahora, tú solita. Uy, después de esto ya soy una cocinera. Porque ella cocinaba de maravilla. Y entonces luego a mi marido le fueron a armar las cosas en San Sebastián. Sí, porque claro, vosotros sois vascos, sois de la concha. Y decía, ¿ahora qué se hace yo a los 45 años? ¿A cocinar? Lo único que se cocina es gracias a mi suegra. Claro. Y viene aquí y mira, me puse y aquí estoy. ¿Y los inicios del Táctica Verdi? A principio no me conocía a nadie y pasé seis meses un poco perdida. ¿Siempre fueron aquí en la calle Valencia? Sí, sí, sí. Pero a partir de ocho meses siempre lleno, lleno hasta hoy. O sea, os costó ocho, siete meses el haceros con la clientela. Sí. Me imagino que bueno. Bueno, lo sigo haciendo exactamente igual que el primer día. Como ama de casa. Sí. Es una cocina totalmente, como dirían aquí en Cataluña, casulana. Sí, sí. Pero con estilo vasco. Sí. Muy bien. Sí, sí, las tochas, los marmitacos, los chiquirones, todo lo hago igual que mi suegra. Todo lo haces igual. Sí, sí. Dime una cosita. O unos barbados, o un arretejo, o algo igual que lo llevo. Como en casa. En casa. Las claves del éxito para llevar un negocio como el Táctica Verdi, ¿cuáles crees que es la táctica de éxito? Tener, bueno, ganas, que yo me gusta mucho, y luego tener una hija que he tenido, que el comedor lo ha llevado de maravilla. O sea, por tu suegra, por tu suegra, la cocina, y por tu hija, el buen hacer en el comedor. Sí, María. María. Lo ha hecho de miedo. Sigues con María hasta ahora. Lo ha vencido, lo mío lo ha entendido muy bien. Sigues con María hasta ahora. Sí, sí, sí. Porque esto es un negocio de más familiar. Sí, sí. La manda más en la cocina. De eso, nuestro compañero Luis y yo tenemos harta experiencia. En cinco minutos nos ha demostrado que manda. Y me contabas que en tu cocina... Lo que pasa es que he trabajado muy duro y muchos años. Claro. Ahora estoy dejando un poco en manos de David, pero... ¿David qué eres? Ahora es el cocinero, el jefe de cocina. El jefe de cocina. Pero no les dejo ni media hora solo. Tú como tu suegra, me parece, ¿eh? Sí, sí. Y tú, con el ojo bien pegado a los tuyos. Dime una cosita. Me dices que no tenéis carta. No. ¿Cómo lo hacéis entonces? Eso que los catalanes dicen que miran el precio, el dinero... Sí, 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 sí. Aquí nadie nunca ha dicho... ¿Vais de boca y de memoria? Nadie ha dicho cuánto me costará ni una cerveza, ni un cogote, ni un tronco, ni una... No me lo has avanzado. Vuestra carta... Porque en particularidad es muy barato. Es muy barato. Bueno, yo creo, mi marido no quiere subir precios, yo sí. ¿Y más? Claro. De que estemos en crisis no significa que no haya que subir. Claro, porque yo sé lo que cuesta, pero tampoco soy ambiciosa. Vale. Prefiero ver el restaurante lleno de gente, como ahora y como siempre, que no, por subir un poco, me falte una mesa. ¿En qué os habéis especializado? ¿En pescado? En pescado. En pescado. En el tronco de merluza. Es vuestro plato. Y rebozado. Bueno, es igual lo que hagamos. Es lo que nos vas a presentar ahora cuando vayamos a tu cocina. Nos harás un tronquito de merluza en... ¿en qué? Ahora hemos hecho cogote. El cogote. O tronco, lo que queráis. Lo que nos harás ahora. El cogote de merluza. ¿Cómo lo has hecho? Tronco de merluza o cogote, o puede ser suprema de merluza o rape, a la donostierra, que es un refrito de ajo y guindilla y un poco de vinagre. Y ya está. Y ya está. Carmen, muchísimas gracias por abrirnos la puerta de tu casa, este restaurante encantador. Estoy muy contenta, la verdad. Y nosotros vemos tu alegría y sabemos de tu buena fe. Otra vez muchísimas gracias. Y hasta próximas veces. Gracias. Hasta luego.